¿Qué tal? Respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscop. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, que Dios se los retribuya con bendiciones de salud, alegría, prosperidad, sueños. Sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Les recuerdo que hoy es lunes 30 de enero del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería otro día despejado. Cero probabilidad de lluvias, temperatura máxima de 35 grados centígrados, temperatura mínima de 23, otro día caluroso. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con todos nuestros temas. Jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos. 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. Ilumina tu ciudad. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781-9292. www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Después de eso. Dory Autos, 25 años. Empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dory Autos, 25 años. Amigos de su carro. Dory Autos, 25 años. Dory Autos lo consigue todo. Aplican posiciones y restricción. Pero saludo a la prensa. Y los locutores, tal Colombia intoleran en la voz de España. A las 6 y 35 de la mañana de hoy, lunes 30 de enero del año 2017, damos inicio a nuestros comentarios en nuestro programa Periodismo Actual, aquí en www.monteriaradio38grados.com y por Periscope. El día sábado publicamos nuestra columna, habitual columna, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y me llamó poderosamente la atención, la columna tiene que ver con una defensa que hago de corazón. Con total convencimiento y convicción del Departamento de Córdoba y de Sahagún en especial. En el sentido de que algunas personas plantean que el mal de todos, consuelo de tontos. No. Esa es la salida ramplona. Esa es la salida común. Esto va mucho más allá. Todo tiene que ver con toda la forma en que se ha ideado Colombia como nación. O sea, cómo se ha creado Colombia como nación. Esto viene desde allá. Esto viene desde cuando nosotros no hemos podido hacer esa separación de regiones y en donde un centralismo perverso nos ha empujado a muchos fenómenos desestabilizadores. No es una mentira que el centralismo empujó a Córdoba a la violencia y convirtió a muchos cordobeses en que no eran violentos en violentos. Y convirtió y empujó a muchos cordobeses a ponerse un uniforme cualquiera que sea legal o no legal y a cargar un fusil. Ese centralismo empujó a los cordobeses y a Córdoba a manos del narcotráfico. Ahí está. Ahí está documentado. Ese mismo centralismo empujó a los cordobeses a qué? A las autodefensas, al paramilitarismo, a la justicia privada. Y allí ya iban tres fenómenos desestabilizadores. Guerrilla, narcotráfico, autodefensa. Ese mismo estado centralista empuja a Córdoba a la corrupción porque qué trae el narcotráfico? Qué trae el caos? Qué trae la guerra? Trae corrupción. Trae un rompimiento de reglas. O sea, vale todo. El más poderoso es el que va imponiendo el paso. Eso es lo que sucedió y es lo que lo que ha pasado. Dirán ustedes. No, que eso no es del todo cierto. Hombre, sí. Desde una política estatal, una política estatal de abandono ante una región la lleva a que fenómenos de violencia. Llámense como se quieran llamar. Vaya pisoteando la dignidad de esa sociedad y vaya ganando terreno. Por qué? Porque el ciudadano cuando se da cuenta que ese fenómeno de violencia lo está atropellando y va a la autoridad y va a la policía, va a la fiscalía. Y cuando está saliendo de la fiscalía lo están esperando en su pueblo para matarlo porque la misma fiscalía o el mismo poder judicial está llamando a estos fenómenos desestabilizadores que están atropellando esa región. ¿Qué hace el resto de la ciudadanía? Se calla. Mira para otro lado. Y empieza a qué? Ya no empieza a vivir. Ya empieza a sobrevivir. Ya empieza una época en la cual voy a ver hasta cuándo puedo poder, hasta cuándo aguanto. Hasta cuándo aguanto. Pasa el guerrillero. Ya mire, guárdame ese bulto ahí, hágame el favor. Pasa el de la autodefensa, guárdame este bulto ahí. También se lo guardan. Llega el ejército, los patea toditos por haber guardado eso y los indica de una cosa o de la otra. Llega el narcotráfico y le dice, le compro esta finca o se la compro a la viuda o a los herederos. En fin, díganme. ¿Qué hace un campesino? ¿Qué hace una persona de allá? Y esos fenómenos se van corriendo hacia las zonas urbanas. Y Córdoba tuvo como ese dulce, ese sabor por su tierra, por todo, por la gente, en donde esos fenómenos no decidieron seguir corriéndose, sino que se estancaron aquí. Pero no se estancaron porque los perseguían en otras partes. No. Por toda la riqueza que hay en Córdoba. Entonces, ese Estado centralista no nos ha dejado, como nación, desarrollarnos en regiones. ¿Por qué? Porque la región Caribe no es una región fuerte. Simplemente sirve para los votos. Con esto, quiero llegar a todo este fenómeno de corrupción que nos está avasallando. Este fenómeno de la corrupción, los ciudadanos no tienen que venir a decir que apareció de la noche a la mañana. Es la conjugación de todo esto. ¿Ya? La guerrilla hacía lo que le viniera en gana en sus zonas de influencia. Llegaron después las autodefensas y lo hicieron. ¿Y qué hicieron las autodefensas? Lo primero que hicieron después de combatir a la guerrilla, porque sí fue cierto que la combatieron en su momento. Ya después, esa cuestión ya se convirtió en la enfermedad. ¿Cómo es? La medicina peor que la enfermedad, pero esa no es la discusión hoy. Ese no es el tema de hoy. ¿Qué fue lo primero que se cogieron? ¿Qué fue lo primero que le enseñaron? A la salud. A echarle mano a la salud. Y le echaron mano a la salud. Le echaron mano a la contratación. O sea que este fenómeno... ¿Y cuándo fue eso? Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando de hace 17 años. Para hablar de una corrupción de los últimos 20 años. No hablemos de 20 años hacia atrás. Vamos allí, allí. Para darle un marco histórico. Para darle un marco referencial de fechas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba? Y eso empezó a ser una cadena. Después ya no estaban los paramilitares. Después ya se cambiaron. Entonces ya llegaron otros patrones. Yo siempre lo he dicho. Nos convirtieron en una región de patrones. ¿Y de qué patrón me refiero? Al jefe. Al que manda. Entonces, una vez el patrón guerrilla. Otra vez el patrón narcotráfico. Otra vez el patrón autodefensa. Otra vez el patrón corrupto. Otra vez el patrón político. En fin. Es un pasamano de patrones. Terrible lo que sucede en nuestras tierras. Y todo esto lo saben en el interior del país. Hoy, por algunos fenómenos de violencia en donde hay unas personas individualizadas ya y que deberán responder ante la justicia y que yo espero que la fiscalía haga una excelente investigación y que no viole el debido proceso porque esto va a ser peor entonces. Porque la gente dirá que aquí sí hay impunidad comprada. Logre vencer en juicio a estas personas. Y si algunos de los que están implicados no se demuestra más allá de toda duda razonable, hombre, tendrán que sacarlo de ese proceso. ¿Ya? Eso es lo que uno desea. Desea y como ciudadano uno opina. Como ciudadano. Otra cosa bien diferente es que desde el interior del país tú quieras volver paria a todo el departamento de Córdoba y a todo un municipio como Salón. Mire, que Salón tiene 23 mil habitantes. Por poner un ejemplo, 22 mil 999 están en problemas de corrupción. Por uno solo, por uno solo, saldría a defender a Salón. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son esta gente? Para venir a decir aquí, este es paria, estos no son parias. O estos son bandidos. Mire, yo quiero recordarles una época en derecho penal. Existió una teoría de un gran penalista, en su momento respetado, Lombrosio. Y él se creó esta teoría, que las personas que eran fileñas, que tenían los ojos saltones, que las orejas eran grandes, esas personas eran violadoras. Que las personas que miraban de determinada forma, que tenían la cara como media luna, alunada, esos eran asesinos. Y así fue haciéndose esa teoría. Claro que después fue derrotada, por supuesto. Pero es que pareciera que aquí, hoy estuviera regresando esa teoría, pero impuesta desde Bogotá, con esto que quede de una vez por todas claro, claro. Esto no se trata de soslayar, de salirse de la responsabilidad que nos compete como ciudadanía, como sociedad, por los fenómenos que están pasando. Esto que nos está pasando nos llama a la reflexión. ¿Nos llama a la reflexión para qué? Para ver qué clase de ciudadanos queremos tener. ¿Qué clase de sociedad queremos conformar? ¿Cómo llegamos donde nuestros hijos, nuestros jóvenes, y les decimos, un momento, aquí hay que hacer un pare, y lo vamos a hacer empezando desde nuestros mismos hogares, desde nuestro mismo comportamiento? Eso sí, pero venir a decir que porque son de Sagún, porque son de Córdoba, todos los cordobeses son corruptos y todos los cordobeses son bandidos. No, bajo ninguna circunstancia y no lo acepto bajo ninguna circunstancia. Aquí sí pongo el ejemplo ese de Lot, que cuando le decía a Dios, y si encuentro tres personas buenas, y si encuentro diez buenas, no les haces nada. Igual, igual, así encuentre uno solo, un solo sagunense bueno, un solo cordobés bueno, saldrá a defender a Córdoba y a Sagún. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. Si eso no me hace periodista, no soy periodista. Pero antes de ser periodista, primero fui monteriano, cordobés, caribeño, y punto. Y que si quiero más a Córdoba y a Montería que al periodismo, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que lo hace a uno? Persona, gente. ¿Qué es? Hombre, el respeto a los demás. El respetar a los demás. ¿Y por qué esa gente de Bogotá y esos medios de Bogotá no respetan a Córdoba? O sea, todas las personas que han nacido en los últimos 20 días en Córdoba, todos esos niños, bebés, todas esas niñas, todos esos. Que han nacido, son bandidos. Son bandidas. Están condenados a ser bandidos. ¿Por qué? Porque allá dijeron que todo lo que nace en Córdoba es, es, está podrido. No. Una cosa bien clara es que como sociedad tenemos un problema ahora mismo y que nos está golpeando duro, que es la corrupción. Eso no tiene ninguna duda y eso no necesita de ninguna claridad. Eso está claro. Eso nos debe llamar a la reflexión y ya lo plantee. Aquí la situación es que las responsabilidades son individuales. Que es obligación de la fiscalía demostrar esa responsabilidad porque para eso existe, para eso tienen una policía judicial, para eso tienen todos los medios electrónicos, técnicos y la inteligencia humana y técnica para derrotar el delito. Para eso están conformados. Eso de estar amparándose es que si el ciudadano no dice nada, no. Ya que el ciudadano no hace nada, entonces háganlo ustedes. Y denle ejemplo a los ciudadanos de que sí hay una fiscalía y de que sí hay una policía judicial comprometida con lo honesto. Y verán ustedes cómo se gana la confianza de los ciudadanos. Pero esto no es estigmatizando a toda una sociedad, estigmatizando a toda una región. No estoy de acuerdo con eso. Que cada quien responda por sus hechos. Sea el apellido que sea. Tenga el cargo que tenga. O sea, haya tenido el cargo que haya tenido. Pero ya es una cuestión probatoria. Y los ciudadanos no tenemos nada que ver con la policía judicial. Porque son ellos los que tienen esa... O sea, bueno, son a ellos a quienes la constitución y la ley les dio esas funciones. Y son ellos los que tienen que hacer buen uso de esas funciones. ¿Para qué? Para demostrar y llevar a juicio o a una condena a todas esas personas. Lamentable, sí, por sus familiares. Lamentable por nuestra región. Porque de verdad duele. Pero cada quien debe responder por lo que haga. O sea, esto de que ahora mismo todo el balde de esta agua sucia es para todo Córdoba y en especial para Zagún. No lo comparto. No estoy de acuerdo. Y saldré siempre a defender a Córdoba. Y a Zagún en este caso. Así exista uno solo. O una sola. Quede. Que de todos los cordobeses solo quede uno. Por ese uno nomás lo haría. Además que yo me pregunto. ¿Quién le ha dado la atribución a estos medios del interior? Y a estos nuevos catones morales de Bogotá y del interior del país. De decir qué sociedad es paria y qué sociedad no lo es. ¿Quién les dio esa atribución? ¿En dónde está? Yo entiendo que hay muchos cordobeses que le tienen bronca a otros cordobeses. Pero es que esto no se trata de odios. Esto no se trata de resentimientos. Esto se trata de depurar nuestra sociedad. Pero como debe ser. Respondiendo cada quien por sus hechos. Y por última vez lo repito. Que sea esa fiscalía la que demuestre eso. Que para eso fue constituida. Para que investigue. Y para que demuestre. Hasta la saciedad. Que en Colombia. En todo este territorio nacional. Delinquir no paga. Que demuestre. Que ser servidor público. No es una licencia. Para tumbar. Y que castigue a todas aquellas personas. Privadas. Ya. Que están en el sector privado. Cuando van. A ofrecerle. Negocios torcidos y retorcidos. A los servidores públicos. Ya. ¿Qué más está pidiendo uno? Aquí no estamos pidiendo que haya impunidad. Aquí no estamos pidiendo que por favor haya un perdón para todas las personas que han cometido delitos de corrupción. Nadie está pidiendo eso. Estamos pidiendo respeto. Y que todos los cordobeses. Y todos los ciudadanos que conforman los municipios de este departamento. Hacen parte de una constitución política que se ufana de defender la dignidad humana. Y una manera de defender la dignidad humana es esa. Respetando a los ciudadanos y no convirtiéndolos en parias. Después de esta. Después de esta. ¡Nunca! ¿Y cuándo te lo pagan? ¡Nadie! Apuéstale a la salud. Con récord. Ahora tienes más. ¿Sabe quién te responde? ¡Nunca! ¿Y cuándo te lo pagan? ¡Nadie! Apuéstale a la salud. Con récord. Ahora tienes más. A las 6 y 51 minutos de la mañana de hoy lunes 30 de enero del año 2017. Y llegando ya al final del programa. Nos queremos referir de manera corta a la decisión del Tribunal Administrativo la semana pasada de la ciudad de Montería. En donde interviene diciéndole a los concejales que deben de darle las atribuciones al alcalde de Montería para su contratación y todo. Yo simplemente sobre este tema opino lo siguiente. El Consejo Municipal está constituido para hacer debates. Y recordar que existe un delito que se llama el prevaricato. Simplemente eso. Y que los concejales están en la obligación de hacer los debates. Que si los concejales no están haciendo su trabajo. Que si los concejales están cobrando por sus votos. Entonces que salga el alcalde y que salgan sus secretarios y denuncien. Pero ya está bueno de tanto rumor de decir. Es que se dice. No, pero es que están pidiendo. Pero bueno, demuéstralo. Pero es que ¿por qué no los denuncias? No es que no los puedo denunciar. Y porque no lo hace. Entonces cállate la boca. ¿Ya? Pero ya esto es una situación. Por eso es que pasan todas las cosas que nos pasan. Porque vivimos hablando, hablando, hablando de corrupción. Pero demuéstrala. ¿Dónde está? ¿Dónde está la prueba? Salí y denúncialo. ¿Tú viste cuando le dieron la plata? Bueno, vaya y denúncialo. Pero es que ese cuento de... No, no es que a mí me dijeron. Es que me se comenta. Es que le dieron una plata. Es que se... No. No estamos participando nosotros de eso cuando... Cuando escurrimos nuestra responsabilidad de denunciarlo si lo sabemos. Entonces, aquí sí, un llamado a los concejales a que sigan cumpliendo su función, que es la de debatir. ¿Sí? ¿Quién ha dicho que no se le pueden aprobar todo lo que pase a una alcaldía? Claro que se puede hacer. Eso no es ningún delito. Pero lo importante es que haya debate. Que haya debate. Ustedes van a... La mayoría aquí va a votar ahora y van a votar esa ley. Miren cómo pasa en el Congreso. Todos se lo están aprobando a la FARC. Pero ahí van quedando, en esos anaqueles de la biblioteca del Congreso, van quedando archivos. Van quedando constancias de que alguien opinó diferente y alertó si iban a aprobar determinado artículo. Eso es lo importante. Y lo bueno en los debates es eso. Que esas constancias queden allí para la historia y si no para rectificar más adelante. Porque tampoco es como para el yo te lo dije y yo lo dije. No, no. Simplemente que también se puede rectificar. Mañana vamos a tocar el tema de los contratos de la Universidad del Sinú con lo que tiene que ver regalías. Si nosotros queremos ver mejores tiempos, si nosotros queremos salir más fortalecidos como ciudadanos, como sociedad de todos estos problemas de corrupción, yo creo que hay que enfrentar esos problemas y dar la cara. Y la Universidad del Sinú no puede pasar de agache con esto. Que salgan y expliquen qué ha pasado y las condiciones en que están esos contratos. ¿Quién quita que de pronto se han ido cumpliendo? El Estado también se puede equivocar. Y se equivoca más de lo que ustedes se imaginan. Donde hay más capturas de gente inocente en Colombia, el Estado que más ha sido condenado por capturas ilegales es Colombia. O sea, para que más o menos ustedes se den cuenta que es la irresponsabilidad muchas veces de querer capturar, capturar, capturar. Y después no tienes cómo demostrarle a esa persona que es culpable. ¿Y qué hace esa persona después? Demanda al Estado. Con esto no estoy diciendo que no haya pasado nada. Simplemente que abro esa puerta para que las personas sepan que de pronto aquí ha podido suceder algo diferente. Que sí se estaba cumpliendo el convenio. Pero es que queremos saberlo. Que se digan. Vamos a dejar ya esto de tener tan oculto todo. Solo hasta la semana pasada se vino a saber que hay un gobernador ad hoc para estos contratos. Y este gobernador ad hoc, ¿quién lo nombró? Lo nombró el gobierno central. O sea, no lo nombró nadie de Montería ni de Córdoba. O sea, que quede claro, que el gobernador ad hoc para los contratos de Unicinú no lo nombró nadie en Córdoba. Lo nombraron en Bogotá. Para que quede claro. Pero no ha pasado nada. Queremos simplemente saber qué ha pasado con esos contratos. Y yo creo que más interesado que nosotros como ciudadanos, el que debe estar más interesado es la Universidad del Sinú, de que su buen nombre quede limpio de toda esta discusión que hay con respecto a estos convenios. Es simplemente un llamado para tocar este tema de estos contratos de regalías que llevaron al asesinato de Jairo Zapa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Todos nuestros oyentes, mil gracias por habernos acompañado.